La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el centro del Evangelio de este cuarto domingo de cuaresma, se encuentran Jesús y un hombre ciego desde el nacimiento. Cristo le restituye la vista y obra ese milagro con una especie de reto simbólico. Antes, mezcla la tierra con la saliva y la esparce sobre los ojos del ciego. Después, le ordena que vaya a lavarse en la piscina de Siloé. Ese hombre va, se lava y obtiene la vista. Era un ciego de nacimiento. Con este milagro, Jesús nos manifiesta, se manifiesta y nos manifiesta a nosotros como luz del mundo. Y el ciego, desde el nacimiento, representa a cada uno de nosotros que hemos sido creados para conocer a Dios. Pero que a causa del pecado, somos como ciegos. Todos, tenemos necesidad de una luz nueva. Todos tenemos necesidad de una luz nueva. La de la fe que Jesús nos ha donado. De hecho, aquel ciego de nacimiento del Evangelio, volviendo a ver, se abre al misterio de Cristo. Jesús le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Responde el ciego curado. ¿Lo has visto? Es el que habla contigo. Creo, Señor. Este episodio nos induce a reflexionar sobre nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo, se refiere también al bautismo, que es el primer sacramento de la fe. El sacramento que hace venir a la luz, mediante el renacimiento en el agua, y por el Espíritu Santo. Así como le sucedió con el ciego de nacimiento, al que se le abren los ojos, después de haberse lavado en el agua, de la piscina de Siloé. El ciego de nacimiento y curado, nos representa, cuando no recordamos que Jesús es la luz, es la luz del mundo. Cuando miramos hacia otra parte, cuando preferimos confiar en pequeñas luces, cuando andamos a tientas, en la oscuridad. El hecho que ese ciego no tiene un nombre, nos ayuda a reflejarnos con nuestro rostro y nuestro nombre en su historia. También nosotros, hemos sido iluminados por Cristo en el bautismo, y por lo tanto, estamos llamados a comportarnos como hijos de la luz. Y comportarse como hijos de la luz, exige un cambio, un cambio de mentalidad, una capacidad de juzgar a los hombres, y a las cosas según otra escala de valores, que viene de Dios. El sacramento del bautismo, de hecho, exige la elección de vivir como hijos de la luz, y caminar en la luz. Si ahora, les preguntase, ¿creen que Jesús es el Hijo de Dios?, ¿creen que puede cambiarles el corazón?, ¿creen que puede hacerles ver la realidad como la ve Él, no como la vemos nosotros? Si nosotros, ¿creen que Él es la luz?, ¿creen que Él es la luz?, ¿nos da la verdadera luz?, ¿qué responderían?, cada uno responda en su corazón. ¿Qué significa tener la verdadera luz?, ¿qué significa caminar en la luz?, ¿qué significa caminar en la luz?, la luz fría, la luz fría, la luz fría y fatua del prejuicio, contra los demás, porque el prejuicio, distorce la realidad, y nos carga de rechazo contra ellos, que juzgamos sin misericordia, y condenamos sin apelación. Este es pan de todos los días, ¿eh?, cuando se murmura sobre los demás, se camina, no en la luz, se camina en las sombras. Otra luz falsa, porque es seductora y ambigua, es la del interés personal. Si valoramos a personas y cosas, en base a nuestra utilidad, de nuestro gusto, de nuestro prestigio, no construimos la verdad en las relaciones y en las situaciones. Si vamos, por este camino, de buscar sólo el interés personal, caminamos en las sombras. Que la Virgen Santa, que fue la primera en acogir a Jesús, luz del mundo, nos dé la gracia de acoger nuevamente, en esta cuarisma, la luz de la fe, descubriendo el don inestimable del bautismo que todos nosotros hemos recibido, y que esta nueva iluminación nos transforme en las actitudes y en las acciones, para ser también nosotros, a partir de nuestra pobreza, portadores de un rayo de la luz de Cristo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulierigus, 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 Amén. 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 ¡Sid nomin Domini benedictum! ¡Ajúte en nuestro nombre nominé Domini! ¡Benedicta vos, omnipotenteus, Padre, et Filius, et Spiritus Sanctus, ¡Aven! Saludos a todos ustedes provenientes de Roma, de Italia y de los distintos países, en particular a los peregrinos de Córdoba, España, los jóvenes del colegio Saint-Gens de Paris, y los fieles de Loreto, y los fieles de Cuartú, Santelena, Rende, Mayori, Pollo Marino, y los adolescentes del decanato, Romana Victoria de Milán. Y a propósito de Milán, querría agradecer al Cardinal Arzobispo, y a todo el pueblo milanés, por la calurosa acogida de ayer, verdaderamente, 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 me he sentido en casa, y estoy con todos, creyentes y no creyentes. Les agradezco mucho, queridos milaneses, y les diré una cosa, he constatado que es verdad lo que se dice, en Milán, se recibe con el corazón en la mano. Gracias. Hasta aquí, una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco, desde la Plaza San Pedro. Les agradecemos por su compañía, y los invitamos a un encuentro similar, el próximo domingo. Será hasta entonces. La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelus.